cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá oiga me europa press hace una publicación muy interesante que quiero compartir con los oyentes de una voz en el camino pero antes saludo también para el profesor antonio josé arias betancur y la enciclopedia que camina juan manuel serna así daña el computador sus ojos algunos tips para contrarrestarlo la frecuencia de parpadeo se reduce a casi la mitad y forzamos la vista mucho más de lo que creemos el agotamiento visual y ojo seco son dos de las molestias por el uso excesivo de pantallas eres de los que pasan muchas horas frente al computador a lo largo del día a cada vez son más los puestos de trabajo que a día de hoy exigen pasar una importante cantidad de tiempo delante de pantallas de dispositivos lo que ha desencadenado nuevas patologías denuncian desde la sociedad española de oftalmología yo realmente a veces en un día puedo pasar seis ocho diez horas frente al computador leyendo escribiendo pero a mí francamente nunca se me ha presentado una molestia como la que se menciona en este artículo sin embargo dejamos la inquietud continúa la información la misma fuente lamenta que en la mayor parte de la gente no se llega a ser consciente de los síntomas que puede acarrear el fijar la mirada en exceso sobre una pantalla en reposo el ojo está enfocado naturalmente para ver de lejos y a una distancia media pero mantener el enfoque en un objeto que se encuentra a una distancia corta supone un esfuerzo adicional forzamos nuestra vista mucho más cuando estamos frente a pantallas y más si lo hacemos por largo tiempo dice la información en concreto la organización cita que los síntomas derivados de mantener la vista son en la mayor parte de las ocasiones consecuencia de una falta de parpadeo la naturaleza de trabajar frente a pantalla requiere de una concentración y atención especiales por lo que inconscientemente la media de parpadeos por minuto baja considerablemente si lo comparamos con la media tomada en otras actividades que no requieren fijación visual advierte la sociedad científica si en otras actividades de manera inconsciente uno parpadea más que cuando está frente al computador donde está tan concentrado desde la academia americana de oftalmología a a o por su sigla en inglés bueno acá le queda una tarea al profesor antonio josé arias betancur que significa a a o son tareas que le dejo al profesor para inquietarlo más intelectualmente y también a los oyentes desde la academia americana de oftalmología a a o por su sigla en inglés añaden que normalmente los seres humanos parpadean unas 18 veces por minuto pero los estudios demuestran que sólo la mitad del parpadeo sucede durante el uso de un computador y otros dispositivos de pantalla digital bien sea trabajando o jugando oiga esta información es interesante no normalmente el ser humano parpadea 18 veces por minuto pero mientras está frente a un computador oa una pantalla digital sólo parpadea 9 yo no sabía que uno parpadeaba 18 veces por minuto pero bueno es una información científica de una academia americana de oftalmología y tendrá que ser cierta salvo que uno se ponga a contar cuántas veces parpadea por minuto esta niña o sea lo que uno se ponga a contarle el parpadeo a la niña con la que está tomando café en Juan Valdés o enoma oiga cuántas cuántas veces parpadea por minuto esta niña no lo mejor es dedicarse a otras cosas más útiles y creámosle a la academia americana de oftalmología porque qué tal uno contándole a las personas cuántas veces parpadean por minuto sería mucha falta de oficio y además mucha falta de tema no porque no hay nada más rico que una buena conversada oiga a mí sí yo no sé pero a mí me da me da como tristeza cuando uno entra por ejemplo a un restaurante donde están dos personas en una mesa tomando café y cada uno está mirando su celular no 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 claro que es que uno tiene que irse a tomar café con personas con las que pueda hablar de algo pero uno no puede estar mirando pues un celular una reunión de dos o tres personas en las que cada persona están sentados en una mesa tomando café y cada uno mirando qué hay en el celular oiga esa es una adicción pero brava o yo como dice mi amiga diana montoya nada más rico que una buena conversada ese intercambio de ideas o incluso hasta de chismes cada quien habla de lo que quiera no y por momentos de solazo no puede estar hablando de los partidos de fútbol de cosas intrascendentes no o recordando anécdotas a veces uno se reúne con gente para recordar anécdotas y se divierte mucho no todo no puede ser trabajo claro que no y en cuanto a las enseñanzas eso sí lo tengo comprobado no grandes enseñanzas llegan de cualquier parte y de cualquier persona y en cualquier momento como la niña que en uno de mis seminarios dijo que uno tiene que vivir con el que uno tiene que vivir de la manera más digna que pueda con el presupuesto que tenga o el vendedor de aguacates de corabastos que me dijo oiga patrón la tranquilidad no hay plata con que pagarla y uno tiene que pensar que esas son enseñanzas importantes y llegan de cualquier parte las enseñanzas llegan de un vendedor de aguacates de un embolador de un conductor de buceta o de un profesor universitario o de un escritor o lo que sea en cualquier momento en cualquier momento si uno escucha ¿no? y sobre todo si entiende y si adecua lo que escuchó para algo útil yo por eso es que cuando yo voy a reuniones sociales yo prácticamente no hablo a mi lo que me gusta es quedarme allá en un lado y escuchar a toda la gente a ver a ver a ver a ver ¿qué dicen? yo no hablo en mis reuniones sociales es decir yo hablo pero muy poco yo no no yo prefiero escuchar ay escúchono la anécdota del amigo del colega y se ríe mucho y hay otro que sale con un cuento y hay otro que se burla del de al lado le toma el pelo como veía García Márquez le mama gallo que tomarle el pelo a los demás por ejemplo es algo que ocurre más en unas ciudades que en otras yo digo que tal vez las personas con el mejor sentido de humor que yo he visto en el país y lo he recorrido todo son los caleños o los bayunos esos esos son unos bárbaros se ríen de todo el mundo de una manera tan inteligente y tan divertida que me gustan mucho entonces si yo en las reuniones a lo que me dedico es a escuchar es que escuchar a ver qué aprende uno no escuchar con atención hay que desarrollar el hábito de escuchar sea la circunstancia que sea una reunión social cuando usted ven en un taxi escuchando al taxista o cuando está en una conferencia pero ahora en las conferencias no en las mías pero en muchas conferencias hay personas que se dedican a chatear claro que las conferencias tienen que ser demasiado interesantes y demasiado inteligentes para captar la atención de las personas claro que cuando a una persona un tema no le importa usted no capta la atención de ninguna manera sí 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 las personas cuando usted está reflexionando para agregarles valor pues ahí escucharán en el salón de clase yo creo que lo mismo ocurrirá en la radio es decir eso me lo decía mi Juan Gosaín mi colega y mi amigo decía cuando yo le pregunté para un libro mío que se llama si se habla en público qué tipo de conferencistas le llamaban la atención le interesaban decían los que digan cosas así sean locuras pero que digan cosas yo le cambio la reflexión o la veo de una manera distinta no para mí un conferencista tiene que dejar ideas un profesor universitario tiene que dejar ideas un conferencista que no deje ideas no sirve hay que dejar ideas porque lo que nos saca de la monotonía es la reflexión bueno continúo con la información a veces me salgo del tema pero bueno las ganas de reflexionar y de enseñar algo continúa la información esta disminución de la frecuencia del parpadeo se traduce en resequedad en los ojos irritación ocular y fatiga visual esta patología es conocida como enfermedad de ojo hay una cosa que se llama disquemal de ojo la lectura o escritura por los periodos de tiempo u otro tipo de trabajo que requiera mirar de cerca también puede causar una fatiga visual advierten los expertos de la a a o por otra parte la sociedad española de oftalmología advierte que si no llevamos la graduación o corrección adecuada en nuestros lentes el esfuerzo muscular para mantener una imagen nítida se puede producir y ahí se origina el dolor ocular y de cabeza lo que se conoce con el nombre de astenopia astenopia oígame vea que cuando una persona miope yo soy miope tengo una dioptría y una dioptría y media en el otro ojo es decir no es grave de hecho yo cuando voy por la calle voy a cine casi nunca uso gafas ni cuando manejo las uso cuando manejo de noche pero vean que cuando uno ve a una persona miope esperando una buceta en la calle la persona cierra los ojos para ver el letrero del bus lo que debería hacer es ir a donde un oftalmólogo y que le receten unas gafas que ahora gafas con examen y con lentes valen ochenta mil pesos o setenta mil porque de tanto de forzar los ojos los va dañando más pero sí claro si uno no tiene la graduación adecuada en las gafas pues tiene que forzar más los ojos igual para ver de cerca que de lejos no yo gracias a dios por ejemplo también leo bien yo veo bien de lejos pero también leo bien de cerca y casi nunca necesito gafas no eso sí sigue la información reconocen que no se asocia ni se ha relacionado jamás en ningún estudio científico el uso de computadores y otras pantallas de visualización con el desprendimiento de retina mientras el colegio nacional de ópticos optometristas señala que según los expertos el uso excesivo de computador puede provocar el denominado síndrome visual informático una serie de molestias relacionadas sobre todo con la visión los músculos cervicales las muñecas el estrés y la irritabilidad aunque estas anomalías son en la mayoría de las ocasiones subsanables y transitorias es bien sabido que son causa de un gran porcentaje de baja laboral y de reducción en el rendimiento son trastornos derivados de trabajar con el computador pero no motivados por él es decir el pc portátil o fijo da igual no suele causar estos problemas el origen de los mismos se encuentra en un abuso o un mal uso del aparato subrayan los científicos yo en eso sí veo que hay razón porque es que todo pero con moderación yo no me privo de nada entre otras cosas porque los médicos tampoco es que me hayan prohibido nada yo como de todo tomo de todo pero con moderación porque dicen que todo en exceso es malo hasta el agua si uno toma 14 vasos de agua lo mejor le hacen daño todo con moderación yo no soy vegetariano yo como carne y como pescado y como hígado y como bofe y como morcilla y como de todo con moderación y como chicharrón con moderación continúa la información con ello detalla que los principales síntomas del síndrome son visión borrosa visión doble fatiga ocular fobia a la luz intensa lagrimeo se queda ocular ojos rojos rigidez rigidez y dolor de hombros molestias en el cuello espalda brazos muñecas y manos picor e hinchazón facial cefaleas náuseas mareos y vértigo el pc portátil o fijo da igual no suele causar estos problemas el origen de los mismos se encuentra en un abuso o en un mal uso del aparato sí es decir se puede producir visión borrosa visión doble fatiga ocular fobia a la luz intensa lagrimeo resequedad ocular ojos rojos rigidez dolor de hombros molestias en el cuello la espalda los brazos las muñecas las manos le puede dar picor le puede dar picor hinchazón facial cefaleas náuseas mareos y vértigos pero no es por el uso del computador es por el exceso en el uso del computador entonces tener mucho cuidado con ese exceso no con el uso que podemos hacer para reducir sus efectos nocivos la academia americana de oftalmología propone los siguientes tips para limitar los daños que nos puede provocar el uso del computador siéntese a una distancia aproximada de 60 centímetros de la pantalla del computador y coloque la pantalla de tal forma que pueda mirarla levemente hacia abajo reduzca el brillo de la pantalla iluminando el área de trabajo adecuadamente y use un filtro para pantalla si es necesario escriba una nota que diga parpadee y péguele en el ordenador como un recordatorio use la regla 20-20-20 que significa que cada 20 minutos se eche un vistazo a un objeto que esté a unos 6 metros de distancia por unos 20 segundos emplee el uso de lágrimas artificiales para refrescar los ojos cuando los sientas secos pero si el oftalmólogo se lo recomendó no lo haga por gusto no utilice los otros consejos que le hemos dado y tome un descanso o descansos regulares en el trabajo que mantengan los ojos alejados del computador y trate de dormir lo suficiente durante la noche era todo por el día de hoy maestro ley martin mi whatsapp 322-218-7567 mi página web donde encontrará materiales en mi blog www.germandiasosacapacitaciones.com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa